En otra información, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que fue capturado otro sujeto que presuntamente participó en el secuestro y asesinato de 13 personas en el Bar Heaven el 26 de mayo del 2013. Se trata de Enrique Giovanni Romero Reyes, quien fue detenido el pasado 16 de febrero por agentes de la Policía de Investigación mediante una orden de localización y presentación en calles de la colonia Aquiles Cerdán, delegación Venustiano Carranza. Con esta captura ya suman 23 las personas sujetas al proceso penal por el delito de secuestro agravado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.